¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal como hacéis? En fin, el último capítulo, después del combate que tuvieron, entre comillas, combate, combate, con el juego de mesa, que ese dos juegos de mesa es de Dios, o sea, en plan, te decía lo que tienes que hacer y tienes que hacerlo obligatoriamente, o sea, era increíble, increíble, no te podías relajar, o sea, bacal. Y muy buenos momentos, muy buenos, la verdad, sobre todo con el grupo de Sadistic Candy, que son ellas dos, que tuvieron que cantar, es crema, cremita. Está increíble, está increíble, me encanta cómo está el nuevo movimiento de, a lo estilo All of Life, está increíble, tío, la verdad. Y sobre todo cómo canta la Yoshiko con dos coletitas, canta de patísima madre, la verdad, se me olvidó el nombre. Para mí es Yoshiko con dos coletitas, que es Yue, vale, lo sé, es Yue, pero yo la llamo Yoshiko con dos coletitas, con dos moñitos. Es que es igual, es que es igual que ella. En fin, estuvo increíble, me encantó cómo cantó la mitad de las chicas, creo que las unidades eran de, pues este, Sakura, la de Sugar, y creo que era la de Yves Clorex, si no fue a la memoria. Las que fueron de expedición porque tenían que hacer una misión, la de explorar porque había pasado. Que si no fue a la memoria, la que es súper galana, aquí en este caso es Emilia, que supuestamente es como una yuquina, no tiene miedo nada, pero al final de todo, sí, tiene miedo, la verdad. Es muy tierna. Es muy tierna, te lo juro, es que no puede, te va a ser ternura. En fin, estuvo genial el capítulo, la verdad. Consigue en el mapa y todo, así que veremos. El capítulo número 6 se llama Exploradores de la Ruina. Lavi obtiene un mapa con el destino de la Orden y Tiara también investiga el misterio fenómeno. Sin embargo, en el anterior Yves Clore, o Forclore, Forclore, ¿ah? ¿Veis? Cuando esa flor se unió a la doncella Sugar Pockets, faltaba Mary Berry. Mientras buscaban todo el camino, Emilia, visita una casa de estilo occidental con cierto sentimiento. Había una presencia cerradora allí. A ver, PC Bosch. Creo que si no viene mal traducido, es Esparzo. Si no viene mal traducido, no, es Alfa. ¿Tu call name es Alfa? Sí. Vale, vamos a un Alfa asustado, cual me sorprende porque es un plan muy... Muy... ¿Cuál se dice? Me sale el nombre... Muy... Ah, me sale la... Hayasaka. La verdad, cuando sirve a... A Kawea, pues igual. Muy Hayasaka. Luego vemos aquí a Emilia asustada, que la pobre es muy asustada, si la hemos visto aquí. Tú no sé quién eres, tienes pelo negro. Es que pelo negro es como no hay apenas, claro, no hay, no hay pelos negros apenas. Granate, pues esta otra granate, que va a ser para Forclore. Luego vemos que aquí en... Este... ¿Cómo se llama? Sugar Pocket, ¿no? Sugar Pocket están buscando a Emilia, porque no aparece. Y nada más. Yo creo que... Que sí, que es esa tal granate, la que estamos viendo aquí, que se va a unir al grupo de Forclore, porque es lo único que falta. De todas creo que se han mostrado, menos Rey, que son las Rayito. No se ha mostrado. Ni se han mostrado aún lo que viene siendo la que falta una de Forclore. Así que imagino que sí, debe ser ella lo más seguro. Veremos. A ver qué tal. Vale. Pues nada, empezamos. Joder, con las putas nunchies de Femmed. Vale, estamos viendo aquí a todas. Se han encontrado ya, por cierto, las del grupo de Light. Aquí estamos viendo una gasa tal granate. Ah, la tía de Shamboda, es verdad que perdió su pobre tabletita. Pobrecita. Bueno, aquí estamos viendo a Tiara. Cúbale. Es que no sé por qué me recuerda a Sayo. O sea, me recuerda a... A Shaka, pero a la vez me recuerda a Sayo, ¿sabes? Me recuerda a Sayo, son Yukina y Sayo. Me recuerda a ellas dos. Lo juro, es brutal, brutal. En fin. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo, así que... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!